Te invitamos a la Copa San Diego 2015, el torneo de fútbol más grande del condado de San Diego. Las inscripciones ya comenzaron. Te esperamos el 8 y 9 de agosto en el parque Hourglass en Miramesa, de 8 a 5 de la tarde. Toyota, vayamos juntos. Ahora en el evento de ventas del 4 de julio de Toyota, obtén financiamiento con cero de interés en una nueva Tundra 2015, incluyendo la Tundra Crew Max. Toyota, vayamos juntos. Toyota, vayamos juntos.